El esfuerzo de Leti comienza a dar frutos. Felicidades, niña. Fernando acaba de nombrarla su asistente. Y aunque alguien quiere perjudicar su imagen... Necesito hablar con usted. Ahorita mismo, tiene que ser. Copiaron mis archivos. Don Fernando no lo permitirá. Perfecto. Está despedido y se basa en recomendaciones. ¡Lárguese! La Fea Más Bella, lunes a viernes, 6 de la mañana y 3.50 de la tarde. Solo por Telenovelas. ¡Gracias!